Amigas, amigas, siguiendo con este tema de los negocios, hoy vamos a ver cómo debería llamarse su negocio. El primer paso y quizás el más importante para crear una sociedad de responsabilidad limitada es elegir un nombre comercial. Esto servirá para fines legales de marketing. Por lo tanto, elegir el nombre correcto es importante. El nombre de su empresa debe cumplir con todos los requisitos legales de denominación de una sociedad de responsabilidad limitada en su estado de registro. Teniendo en cuenta todas las facetas de elegir un nombre comercial, definitivamente vale la pena dedicarle su tiempo y esfuerzo a pensar y desarrollar el nombre correcto. Aunque es muy posible cambiar el nombre de su LLC más tarde, será mejor si puede hacerlo bien la primera vez. El nombre comercial de su LLC es algo que, con suerte, usará por un tiempo. Por lo que hacer todo el trabajo ahora para hacerlo bien no resulta una mala idea. Entonces, ¿cómo hacer para elegir el nombre de la Limited Liability Company? Lo primero que debe hacer es una lluvia de ideas. Voy a pensar nombres y producir una lista de posibles nombres. Puede inspirarse en el concepto de su negocio, en sentimientos personales. Sin embargo, no puede simplemente elegir un gran nombre de la nada. Produzca una lista de cuatro o cinco nombres y seleccione el más adecuado en función de las siguientes consideraciones. ¿Es legal? Podría decirse que la consideración más importante de elegir un nombre para su compañía es asegurarse de que sea legal. Esto requerirá que esté familiarizado con una lista de palabras requeridas que deben incluirse y las palabras restringidas que deben evitarse en el nombre comercial de su LLC. Además, una designación de sociedad de responsabilidad limitada, su empresa es obligatorio en casi todos los estados. Puede incluir la frase de compañía de responsabilidad limitada o cualquier otra variación como responsabilidad limitada LLC. El nombre de la empresa, por ejemplo, Juan Carlos e Hijos, María, Limited Liability Company. Este es el único identificador que es obligatorio en todos los estados. Los estados también tienen reglas sobre las palabras que no se pueden incluir en el nombre de una sociedad de responsabilidad limitada. También hay palabras restringidas que solo se pueden usar en condiciones especiales o con permiso. Palabras como seguro o banco están restringidas en la mayoría de estados. Debería poder encontrar una lista de palabras o frases restringidas para un hombre comercial de LLC en el sitio web de cada uno de los estados, en la Secretaría de Estado. Asegúrese de incluir esto en sus consideraciones y tache las palabras o frases que no cumplan con estas condiciones para elegir su LLC. Su sociedad de responsabilidad limitada es una marca que ofrece un producto a la venta o vende un servicio. Por lo general debe considerar la implicación de la marca de cualquier nombre o finalmente elegirla. Puede encontrar un montón de material en línea que trata específicamente del tema de la marca de su negocio. Sin embargo, aquí hay algunas consideraciones importantes para la marca de la compañía de la LLC. Hacer el nombre que sea memorable. Desea que el nombre de su empresa sea uno de los que la gente pueda recordar con facilidad. Ya sea que esté usando un juego de palabras o una aliteración, elegir un nombre memorable hará que sea más fácil de mantener su negocio y sus metas. No desea que un cliente potencial tenga problemas para recordar el nombre del negocio la próxima vez que necesite un servicio que usted está involucrado. Es mejor evitar las siglas y completamente usar los nombres directamente. Le costará más en términos de marketing si intenta captar la atención de la gente con unas pocas letras. Sin embargo, si tiene intención de acortar el nombre de su empresa, debe poder condensar un nombre más largo o un amalgama. Por ejemplo, Navisco es una amalgama. National Biscuit Company, mientras que FedEx son las siglas de Federal Express. Sea expansivo y global. Un error común que cometen los dueños de negocios al nombrar es elegir un nombre que restrinja a su negocio ubicado en un nicho. A menos que tenga la intención de crear otras versiones de sus negocios en otros lugares de nombre. Florida Landscaping o Nueva York Rentacar es solamente para ese estado. Suena restrictivo. Tendrá que cambiar la marca o crear un negocio separado si decide expandirse a estados en el futuro. También debe tratar de hacer que el nombre de su empresa sea internacionalmente amigable. Sería malo descubrir que el nombre de su empresa tiene una connotación negativa en otras culturas cuando decide expandir su negocio al extranjero. Ser eterno. En algunos nombres sonaban de moda hace años, pero hoy sonarán completamente escandalosos. Dado que las mayorías de las de LLC tienen una existencia perpetua, intente elegir un nombre que suene bien durante décadas, siglos y en el futuro. También debe hacerlo significativo. Debe elegir un nombre que le dé a la gente una idea de lo que vendes o los servicios que ofrece sea capaz de elegir el nombre que le dé a las personas una idea de que espera de su negocio. El perfecto income tax, el impuesto perfecto, sea original, no puede exagerar la necesidad de la originalidad, aunque las leyes de marcas comerciales tradicionales permiten que dos empresas tengan nombres similares. Las leyes de antidilusión, recientemente introducidas, presentan algunos desafíos nuevos que los que debe lidiar. Estas leyes son posibles para las empresas con marcas comerciales famosas. Impiden que otros intenten hacer negocios y estafas a su nombre. Se puede parecer una buena idea tener un nombre de lo que haga sonar como grandes. Debe mantenerse alejado de los nombres que están en uso. Además, no querrá que su negocio suene como una estafa barata, cuando en realidad no lo es. Por lo general, la mayoría de los estados no permiten que las empresas elijan nombres que sean confusamente similares a los de otras empresas registradas en el mismo estado. En la mayoría de los dos casos, la agencia estatal a cargo del registro que ofrece una base de datos en línea de búsqueda de empresas restringidas para el estado puede utilizarse una base de datos para buscar. Siempre haga la búsqueda primero. También debe considerar el marketing para nombrar su LLC. Si el nombre de su empresa no es comercialmente más probable en que sea difícil vender su producto o servicio, hay varias estrategias que deberá utilizar para comercializar su negocio. Pero si el nombre que elige es desfavorable, será difícil lograr que las personas reconozcan su marca y compren productos o servicios. Por lo tanto, antes de elegir el nombre de una LLC, piense en el impacto del nombre con el esfuerzo en el marketing. La mayoría de los planes de marketing implican informar a los clientes potenciales sobre los servicios que ofrece. Piense en lo útil que será elegir un nombre que se alinee con varios valores fundamentales de la empresa. Trate de unir una o dos palabras que estén relacionadas con lo que el punto de vista creativo del cual comenzará a pensar en el nombre de su empresa teniendo una cuenta de marketing. Simpleza. Manténgalo simple. Sé que mencioné anteriormente que los nombres más largos son más memorables. Aún así, un nombre demasiado complejo perjudicará los esfuerzos del marketing. Mantenga el nombre corto, siempre y fácil de pronunciar. No querrá que la gente se pregunte si el nombre de su empresa o pronunciar de otra forma o de algo diferente. Hágalo compatible con los nombres de dominio. En esta era se impulsa por internet, elegir un nombre que sea compatible con internet es todo. Incluso si su negocio no está basado en el internet, aún necesita algún tipo de presencia en línea. Generalmente, tener un sitio web. Y para configurar un sitio web, debe elegir el nombre del dominio. No hay nada peor que descubrir que no hay ningún nombre de dominio disponible para su empresa después de decidirse por un nombre perfecto. Hágalo amigable con las redes sociales. Son otro componente especial del marketing empresarial. En estos días, es importante elegir un nombre que pueda promocionar fácilmente en las redes sociales. Al igual que la búsqueda de nombres de dominio, debe consultar las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, para conocer la disponibilidad de variantes cercanas a su nombre. Al debe adjuntar, esto debería poder encontrar un gran nombre para su negocio que no solo cumpla con criterios legales, sino que también venda sus productos y servicios de manera efectiva. Recuerda, el nombre de la LLC no es simplemente un medio de identificar su negocio, su marca y los esfuerzos del marketing. También se basarán en él. Así que intente acertar y elegir el nombre que valga su peso en oro. Ahora, si todo esto se le complica y usted ya presentó y ya tiene una LLC, recuerde, siempre hay una solución. La solución será comprar desde la LLC un nombre ficticio para poder presentar un nombre que cumpla con las condiciones que hemos hablado. Muchas gracias. Suscríbase a este canal y dele un me gusta a este video. Nos vemos muy pronto. Gracias. ¡Gracias por ver el video!